Señal Tiempo Hola, muy buenos días. Para hoy el Frente 53 dejará de influir en la región noreste del país, pero persiste una línea seca en esa región que estará favoreciendo la ocurrencia de algunas lluvias fuertes y chubascos en esta región. Por otra parte, tenemos dos canales de bajas presiones, uno en el centro del país y otro en el Golfo de México. En combinación con la entrada de humedad y la inestabilidad de la tarde, estará favoreciendo la ocurrencia de chubascos, tormentas eléctricas, rachas de viento fuertes y posible caída de granizo en región centro y oriente del país. Para el litoral pacífico, las condiciones se mantienen bastante estables debido a la influencia de las altas presiones y está influyendo la entrada de humedad desde el Océano Pacífico en el estado jaliciense por lo que se espera un incremento de la nubosidad hacia la tarde. El amanecer ha estado con cielos despejados y la temperatura mínima en el IAM ha sido de 16.4 grados Celsius. La calidad del aire se encuentra mala en el área metropolitana debido al humo que están emanando los incendios actuales de la región. Las temperaturas máximas en la tarde estarán entre 31 y 33 grados Celsius, viento del oeste de 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora en el área metropolitana, superiores en otras partes del estado. El amanecer de mañana tendremos temperaturas mínimas entre 15 y 17 grados con algunas nubes dispersas y el viento variable débil. Para el fin de semana, las condiciones se mantienen estables con un incremento de la nubosidad hacia las tardes, principalmente el domingo en el que tendremos cielos parcialmente nublados a nublados y el viento entre 15 y 20 kilómetros por hora. Esto sería todo en cuanto al tiempo. Recordarles que el índice ultravioleta continúa alto en el horario de entre las 11 y las 3 de la tarde. Un placer informarles. Bueno, en segunda...